FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. Que no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Un fin de semana con mucha actividad a partir de este día viernes. Tanto en el país como en el mundo, con pruebas todavía en dudas en algún momento de la mañana sobre si se disputaban o no después de la cantidad de suspensiones que había ya durante la semana, ya en el día de ayer jueves. Pero bueno, para el día viernes quedaban en pie algunas competencias en el centro del país. Y entonces de eso también le vamos a estar hablando en el programa que tiene para contarles en este momento todo lo que va a ser la actividad confirmada a nivel nacional como el TC 2000, visitando el circuito interriano de Paraná en compañía del TC 2000 Series y la Fórmula Nacional. Las TC Pickup y el TC Mouras volviendo al trazado platense con la Fórmula 3 Metropolitana. La Fórmula 1 que corre en San Pablo, Pechito López que busca su sexto título en Shakir. Y el NASCAR que define el campeonato en Fénix y muchas cosas más. La actividad en Paraná comienza el sábado a partir de las 9 de la mañana con el entrenamiento del TC 2000 y el TC 2000 Series. Las TC Pickup no tienen aún confirmado absolutamente lo que hacerá su organigrama. Sí, claro, está la categoría de los Mouras que ya comenzaron su actividad a partir de las 10 de la mañana. Los Mouras, como siempre, haciendo las dos tandas de entrenamientos y clasificación en lo que se refiere al día viernes y al día sábado. Pero es todo entrenamiento con dos tandas habitualmente el día viernes. La Fórmula Nacional que, como dijimos, va con el TC 2000 en Paraná, la categoría de los Tito. La otra Fórmula Nacional va con los Mouras. En lo que es el Autódromo de la Plata. La Fórmula 1 que corre en San Pablo. La carrera del domingo será a las 2 de la tarde. A las 14 horas el WEC que corre el sábado por la noche. La definición de lo que será su campeonato. El NASCAR también corre la última del año. En el Trióvalo de Fénix. Bueno, mucha actividad para un fin de semana que dejó de llover en buena parte de la República Argentina. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Diez horas de diferencia tenemos con Bahrein donde en la última tanda de entrenamiento de esta mañana temprano antes de la clasificación y el Cadillac se quedó con esa última tanda. Alec Linn marcó el mejor tiempo con los tosotos octavos y noveno lugar en este entrenamiento. Recordemos que en el día de ayer hicieron el 1-2. Sin mayor sobresalto, el Cadillac se quedó con lo mejor sin bajar los tiempos del día de ayer. Alec Linn marcó la diferencia con este auto número 2 que también conducen Ilbrinberg y Richard West. Entre el trío de Ferrari se ubicó a casi medio segundo con Miguel Molina, Antonio Foco y Nikas Nilsen. A más de dos segundos estuvieron los tosotas pero probando ritmo de carrera. Alemán P2, el rutinista Sport, navegado por Tom Blomby, se quedó con lo mejor. Segundo en la clase fue el argentino, Luis Pérez Compán con la Ferrari, del equipo Richard Miller en la F-Corse, donde está corriendo desde hace bastante tiempo. En tanto que Nicolás Barrone fue el décimo segundo en la categoría LM con el Corvette, donde ya es campeón junto a Bing Keating y Nick Cassburg. En la tarde de ayer, una lamentable noticia sacudió al ambiente automovilístico de la República Argentina cuando la información decía que dos automóviles chocaron frontalmente en la Ruta Nacional 205, kilómetro 161, a la altura del partido de Saladillo. La colisión se produjo entre un Toyota Corolla conducido por Juan José López, domiciliado en La Matanza, y un BMW conducido por el conocido Agustín Herrera, quien iba acompañado por Sofía Costa, ambos con domicilio en la barriga. Debido al fuerte impacto, los dos conductores fallecieron en el acto, mientras que Bonacetti, la esposa de la persona de La Matanza, y Costa sufrieron politraumatismos leves. Ambos fueron trasladados al Hospital Posada de Saladillo. Lamentablemente, entonces, este que estamos nombrando, Agustín Herrera, es el popular chapulín, el piloto de turismo nacional y que también alternó en otras categorías. Uno de los grandes pilotos del automovilismo de la República Argentina se fue ayer en un accidente rutero en una de las tantas y peligrosas rutas que tiene la República Argentina. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando al deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. AgroArc SRL. NP Automotores Multimarca Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando, acceso este, ruta provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Acco Parts, Spicer, Teamchem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Antes de comenzar a hablar del Mouras, están los resultados del día de hoy del Mouras y del Pista Mouras. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas cordobeses que tiene la categoría, el piloto de Isla Verde, radicado en Río Cuarto, Eugenio Provenz. Hola a todos. Bueno, se viene una nueva fecha del TC Pista Mouras, nuevamente en La Plata. La verdad que ya se hizo costumbre en el calendario, con buenas expectativas como todas las fechas anteriores, esperando redondear un buen resultado. Venimos con gran funcionamiento desde hace un par de fechas, pero bueno, negándose ese resultado que seguramente estas últimas dos carreras se va a dar. estar confiado y la verdad que tranquilo, porque bueno, el funcionamiento está. La verdad que eso me deja tranquilo para lo que resta. Así que como siempre, sumamente agradecido de poder estar compitiendo en esta situación tan difícil del país. poder tener un equipo que me respalda, un grupo de sponsors que también siga apoyando. Así que confiado para este cierre de temporada, que lo vamos a hacer de la mejor manera. La información llegó en la media mañana de hoy. Definitivamente sí se corre el karting en lo que es el circuito de áreas. El karting provincial de Córdoba y también por el Campeonato del Sur, se corre en el circuito de áreas, pero no se puede ingresar al predio en el día de hoy. Recién mañana a las ocho de la mañana estará permitido ingresar al predio. Así que por lo tanto, hoy se podrá viajar o no, cada cual tomará su determinación, pero no se puede ingresar al predio. La noticia ya a las diez de la mañana decía, prohibido ingresar el día viernes. Sí, el día sábado a partir de las ocho de la mañana, donde estará toda la confirmación de lo que haga falta con el tema de las inscripciones y se estará informando del nuevo organigrama. Primera tanda con pocos autos, pista fría, húmeda, mucho viento, armadura de la plata, leo Palotini se quedaba con lo mejor, minuto 29.754, estimativamente 11 de la mañana de la República Argentina. En esa tanda, por eso se daban esas condiciones climáticas. Segundo, Luciano Treviario, más de dos segundos. Tercero, el Teti Mancuso, ya bastante más lejos. Cuarto, Juan Sapienza. Quinto, el de Sariqueló, Felipe Bernasconi, sexto, Tomás Posner. Y séptimo lugar, para Marco Dianda, los únicos siete autos que salieron en la primera tanda del Pista Mouras. Primera tanda de la Fórmula Metropolitana, pocos autos también en pista, las condiciones del circuito no eran buenas, lo mismo que sucedía en el Mouras. Francisco Laverría se quedó con lo mejor, segundo el chaqueño, Estefano Polini. Tercero, el cordobés de Montevoy, Ramiro Sago. Cuarto lugar para Santín Ortés, después Auer, Nacho Quintana, el piloto de Junín, y Ruzman, ya a más de cinco segundos de la Berría, los únicos poquitos autos que salieron en la primera tanda de la Metropolitana. Esto antes que el Mouras, a un nueve y media de la mañana aproximadamente, las condiciones estaban muy lejos de ser las ideales para girar. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Primero tanda del Mouras en La Plata, cuando parecía que se la quedaba Matías Carabero, pasó a ser de Joaquín Ochoa, pero a último momento, el mejor tiempo se lo quedó a Alexander Jacos, dos segundos más rápido, que lo que había sido la tanda de la otra categoría, la pista que se iba secando y se iba componiendo, minuto 27.2 para el piloto Ramos Mejía, segundo Alberto Jaime a 440 milésimas, tercero Jeremías Echalsi, a una diferencia de 4.80, cuarto Agustín Ayala a 483, un Chevrolet primero, un Doge segundo, un Torino tercero, un Ford cuarto, después Joaquín Ochoa, el piloto de Viedma 697, 5 dentro del segundo, a un segundo, sexto Lucas Granja, séptimo Matías Carabero a 1.10, octavo Cristian Beraldi a 1.35, noveno Jerónimo Gonet a 1.67, y décimo el Nacho Fahín, el piloto de Santa Fe a 2.44, del más rápido en la primera tanda del Mouras, que se llama Alexander Jacos, y es por supuesto del equipo de su familia, del Código Dolores Racing, y corre con Chevrolet. Primera tanda de la Fórmula 1 en Brasil, fiel a su estilo de hacer rápida las tandas a una o dos vueltas, después en carrera se les complica, Ferrari se quedó con los dos primeros puestos, una sesión que empezó con los dos Red Bull arriba, después los autos austríacos hicieron simulacro de carrera, se arrimaron los Mercedes, se volvieron a arrimar las Ferrari, después aparecía arriba Yuki Sunoda, gran trabajo del japonés con el Alfa Tauri, que estuvo bastante tiempo arriba, exactamente 23 minutos, hasta que rompieron la barrera del 1.13, y para hacer 1.2802, con lo que tenía en ese momento Verstappen, nuevamente el primer puesto, las cosas fueron cambiando, Nico Hülkenberg se acercó a los puestos de punta, también Alex Albón, entró entre los 10 primeros, hasta terminar con las dos Ferraris arriba, 1.11, 7.32, para Carlos Sainz, segundo Leclerc, una diferencia de 108 milésimas, tercero Russell, cuarto lugar para Hülkenberg, buen trabajo del Haas, quinto Albón con el William, donde el argentino Franco Colapinto va a estar todo el fin de semana compartiendo con el equipo la carrera, sexto lugar para el Ancestrol, con el Aston Martin, después Pierre Gasly, Wanjusou con el otro Alfa Romeo, el piloto chino, noveno Loren Sargen, con el Willen y décimo Kevin Magnussen con el otro Haas, a una diferencia de 860 milésimas de las dos Ferraris, que se quedaron con el primero y segundo puesto, la otra gran noticia del fin de semana de la Fórmula 1 en Brasil, es que firmaron contrato hasta el año 2030, o sea, Brasil va a tener en Interlaco Fórmula 1 hasta el año 2030. ¡Derrapando! Momento de Femérides y Recuerdos, ahora de hechos acontecidos, y competencias de un día como hoy, con una muy especial, a nivel nacional, y también a nivel internacional. Un día como hoy, pero del año 1968, Graham Hill ganó el Gran Premio de México, y se consagra campeón mundial de Fórmula 1. Fue este su segundo título, el primero lo había obtenido en el año 1962, también con Lotus. un día como hoy, pero del año 1974, se disputa el Gran Premio de la Montaña, entre Hichocruz, Minaclavero, ya era difícil largar de Carlos Paz, comenzaba a urbanizarse, Carlos Paz hacia arriba de la montaña, y crecía San Antonio de Redondo, entonces se largaba de Hichocruz, hasta Minaclavero, ida y vuelta, la vuelta a Minaclavero, y Hichocruz, terminando en Villa Carlos Paz, 202 kilómetros, 500 metros de recorrido, por el viejo camino de las altas cumbres, con los puentes colgantes, ese día, ganaba Jorge Raúl Recalde, no podía ser de otra manera, en ese lugar que él conocía también, a 86 kilómetros, 720 metros por hora de promedio, un día como hoy, del año 1991, Ayrton Senna, gana con McLaren, el Gran Premio de Austria, esta carrera duró solo 24 minutos, 34 segundos, 899 milésimas, al ser detenida por la lluvia, y un día como hoy, del año 1996, Emilio Satriano, con Chevrolet, triunfa en el autódromo de Buenos Aires, sobre José Ciantini, ese es Ciantini padre, y Tito Urretá Vizcaya, lo que sería la postre, su última victoria, en turismo de carretera. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch, y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465. siguen en duda, muchas competencias, de nivel, zonal y provincial, para este fin de semana, se han confirmado, las dos de karting, las dos más importantes de karting, sobre tierra, del centro del país, podemos decir, lo de Arias, con el provincial cordobés, y también, la categoría, de la zona sur, totalmente confirmado, pero no se puede ingresar, al circuito, hasta mañana, a las 8, dando comienzo, el organigrama, aparentemente, es la idea que tienen, a las 14, reitero, confirmado Arias, con el campeonato, de la zona de la Boaglia, para que se entienda más fácil, y también, el provincial cordobés, de karting, sobre tierra, pero no se puede ingresar, al predio del circuito, hasta mañana, a las 8, estimándose, que a las 14 horas, comenzará, la actividad en pista, también, se confirmó, a media tarde de hoy, la competencia, del karting del norte, de la provincia de Buenos Aires, en el circuito, Enrique, Titiesti, y Coni, de la ciudad de Pergamino, en este caso, es también karting de tierra, pero digo, si, se permitió, desde el mediodía, de este viernes, que se pueda, ingresar al circuito, como yo les decía ayer, al pasar la autopista, ahora muy cerca del circuito, es fácil para ingresar, antes, el camino era de tierra, por momentos, estaba enripeado, pero era complicado, y tiene mucha gramilla, mucho pasto, todo lo que es el predio, así que es amplio, la gente se puede instalar, confirmado Arias, y confirmado salto, entonces, para este fin de semana, y algunas otras cosas, que todavía, están en el aire. El Toyota número 8, se llevó la pole, en Bahrein, concluyó la clasificación, para la última carrera del año, las 8 horas, que comienzan de día, terminan de noche, y ambos Toyota, lideraron la actividad, el 8 se quedó, con lo mejor, por delante, del auto de Pechito, Cobayas y Conway, entre ambos, diría, mirá, en el título, 20-23, hay que recordar, que matemáticamente, están muy lejos, pero matemáticamente, las dos Ferraris, todavía también, pueden ser campeones, tienen que parar, los dos Toyota, y las Ferraris, salir primero y segundo, pero bueno, todo se termina, recién cuando se baja la bandera, Harley, venció a Cobayas, y son los dos encargados, de clasificar, en este primer puesto, que fue dominada, por ambos Toyota, el piloto británico, marcó 1.46.564, para quedarse, con lo mejor, por delante, del segundo, auto japonés, quien perdió, con un bloqueo, de los Michelin, del lado derecho, del auto, cuando estaba terminando, la vuelta, este resultado, agregó un punto extra, a la ventaja, del campeonato de Hipercar, a la alienación, del Toyota, número 8, ahora, es de 16 puntos, 134, a 118, el link, se clasificó tercero, con el Cadiz, ya que había hecho, el mejor tiempo, en la mañana, atendido, por el equipo, de Chip Ganassi, en Alemán P2, Tom Blombis, consiguió la pole position, para la última carrera, el británico, que hizo su primera presión, en el WEC en Alemán, condujo, el Horeca Gibson, número 22, Kittin, el compañero de equipo, en el Corvette, del argentino, en este momento, tuvo también, un muy buen trabajo, en clasificación, y estará largando, adelante, de su categoría, realmente, hay mucho para ver, varias categorías, sabemos que una de las dos, más grandes, desaparece el año próximo, pero por ahora, los dos Toyotas, mañana, al atardecer, de Bahrein, largan adelante, la última carrera del año. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Agroarc SRL, N.P. N.P. Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria, que avala calidad y responsabilidad, en el negocio automotor, ahora, anexamos motocicletas, y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad, de cada cliente, estamos en pasaje, Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6, Llámanos al celular, 353-5694-203, Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad, Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Acco Parts, Spicer, Teamkem, Pertrack, Gage, Orland Rover, Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023, La Vencedora. Sección repuestos de La Vencedora, acompañando al productor. Decíamos en el bloque anterior de la confirmación de las dos carreras de karting más importante del centro del país sobre tierra, la de Arias y la de Pergamino, también confirmado totalmente lo del óvalo de tierra compactada de Las Peñas en el norte de la provincia de Córdoba, no había subido cuando fue la subida más grande, ya vieron 30 milímetros en la noche del jueves al viernes y eso ayudó a compactar y ayudó a trabajar en la pista, por lo tanto, total y absolutamente confirmada la carrera de este que creo que, además del provincial, es el único campeonato oficial de óvalo sobre tierra para motos en la provincia de Córdoba. Totalmente confirmado, entonces, la competencia de Las Peñas. La noticia apareció en la tarde de hoy en Europa, mediodía en la República Argentina y es un campanazo, algo que nadie se esperaba, por la fidelidad hasta acá de cierto piloto con cierto constructor y viceversa. Pero la información dice que Joan Barreda, después de muchos años de intentar ganar el Dakar con Honda, perdiéndolos, excepto uno cuando le entró Sal en una ficha de la instalación eléctrica en el Salar de Lujum en Bolivia y no lograron hacer arrancar la moto, los demás, varios que pudo ganar, ganó una gran cantidad de etapas, pero no llegaba nunca al final por errores de él, por golpes de él, por caídas, una vez se equivocó en el camino, una vez se cayó en una barranca, bueno, nunca pudo ganar y ahora hay pilotos jóvenes que están en el equipo y que lo han desplazado. Joan Barreda entonces decidió cambiar de equipo, deja Honda y se incorpora al escuadra Ero, sin duda es una cuenta pendiente la de Barreda para ganar el Dakar. El español ha disputado la competencia en 13 ocasiones, siempre como candidato al triunfo, pero nunca lo concretó en la mayoría de las oportunidades, quedó fuera de carrera por accidentes, caídas, lo que yo les decía recién, lo que lo ocasionaron no pocas lesiones. En busca de lograrlo, para el 2024 se desvinculó de Honda y se incorpora al escuadra Ero, donde se ha acompañado de equipos del de Botsuana, Ross Brands, del alemán Sebastián Buller, y del portugués Joaquín Rodríguez. A sus 40 años, ¡ay cuánto le va a costar a los 40 años! Barreda llega al equipo indio como fichaje estrella, contando hasta aquí con 29 victorias de etapa, y dos quintos puestos 2017-2022, como mejor resultado en un Dakar. Además, es el tercer piloto con más etapas ganadas, nada menos ni nada más que a cuatro de las 33 de dos grandes, como Stefan Peterhantel y Cyril Desprez. Volvemos a la carrera de Capicor, en el Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto, y lo vamos a escuchar ahora a Alberto Alesio, piloto de Villa Dolores, que con un Citroën impecable, realmente una belleza, muy bien presentado, motor, por supuesto, como todo, es la categoría FIA 1.4, con un muy buen motorista, chasis atendido en Río Cuarto por el Nico Ragazzini, y estará corriendo este fin de semana en el Autódromo Parque, para una nueva carrera de Capicor. En Río Cuarto estará Alberto Alesio, y esto contaba sobre la categoría y sobre su presente. Estamos preparándonos para ahora esta fecha de Río Cuarto, estamos trabajando en el chasis, con el Nico Ragazzini, ahí en Río Cuarto, para ver si podemos acercarnos un poquito más adelante, y bueno, y estar más competitivos. El auto va bien, el motor, son los impulsores del Palacio de Competición, que bueno, que hemos mejorado mucho, y bueno, estamos trabajando mucho en el chasis, para tratar de ir un poquito más adelante. Así que, bueno, te agradezco. Segunda salida a pista para la Fórmula Metropolitana, ya el circuito en condiciones, ya se podía girar, no como la primera tanda de la mañana, todo normal, y volvió también a la normalidad del orden, el Toti Pelandino, el entrerriano de Concepción del Uruguay, con el auto del equipo de Satorra, se quedó con lo mejor. Segundo lugar, para otro que está siempre arriba, para Máximo Eben Weiss, tercero, Estefalo Polini, gran trabajo del chaqueño, tanto en la primera como en la segunda tanda del día de hoy. Cuarto, Simón Volpi, quinto, Santín Ortiz, después Bautista Oliva, en el séptimo puesto, el entrerriano de la ciudad de Villahuay, Juan Pablo Gifrey, Tommy Grancela quedó octavo, noveno lugar para Francisco Auer, a un segundo y décimo, otro de los que pelea bien arriba en el campeonato, y en la categoría, otro de los ganadores que tiene el año, el Cordobés de Montevoy, eso quise decir, Ramiro Sago, a 1.04, del Toti Pelandino, que fue el más rápido en la práctica de hoy. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio, Acción Hernando, de Lozano y compañía. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Le contamos en algún momento, que nuestra mascotita, siempre nos manda algún saludo, alguna cosa, y nos cuenta cómo le va, en su carrera deportiva. Empezó a correr en karting este año, después de estar mucho tiempo, como espectador, con toda su familia, y bueno, nos informan que corrió, el fin de semana anterior, corrieron en Trenkelauken, es de Villa Iris, una localidad allí, cercana a Bahía Blanca, creo que 15 o 20 kilómetros, antes de llegar a Bahía Blanca, por la ruta 35, se llama Gabriel, bueno, todos le decimos Gaby, ¿no? Gaby Pender, y corrieron en Trenkelauken, creo que es todo el campeonato ahí, o casi todo, un cartódromo, que pertenece al papá de Felipe Bernasconi, el piloto que está corriendo, en el Mouras, y también el otro dueño, es Sergio Aló. Corrió el fin de semana anterior, y con muy poca experiencia, hizo el 1-1 en el entrenamiento, hizo a la pole, ganó la primera final, fue tercero en la segunda final, donde, largo séptimo, uno supone que se invierte la grilla, hizo los dos récords de vuelta, y con eso, quedó segundo en el torneo, y tiene chances, para campeonar, en la última fecha, del campeonato del certamen, que será 2 y 3 de diciembre, nuevamente allí, en el cartódromo de Trenkelauken. Por otro lado, tenemos también un cumpleaños de trabajo, en el día de hoy, que es el de nuestro querido señor productor, el que se imaginó toda esta locura hermosa de Derrapando, que es Eduardo Buivillo, que cumple 47 años, dijo algo así, esta mañana decía en la radio, la verdad que no lo recuerdo, en su trabajo, de carnicero fiel, cumpleaños de Chaire y Cuchillo, como le dice Matilde, el propietario de la radio, así que, a Gaby Pender, por su gran trabajo en el karting, a toda su familia, por el acompañamiento, al Buivillo, a su hermana, que es socia en el negocio, y a su señora, que lo acompaña siempre, vaya este fuerte, fuerte, pero fortísimo aplauso, de quienes hacemos Derrapando. Segunda tanda del Pista Mouras, hoy en La Plata, ya con todos los vehículos en pista, no como la mañana, que salieron poco, 25 participantes, donde llama la atención, que último está Rogerio Satriano, no le pueden encontrar la vuelta, algo pasa, con este nuevo Satriano, de la misma familia de Chivilcoy, de todos los Satrianos, que corrieron, que realmente está lejos, de los puestos de punta, y hace ya, varias carreras que corren. Se quedó con la tanda, el cordobés, el chiquitín de Guatimosín, Marco Dianda, minuto 26, 550, un tiempazo realmente, para el Pista Mouras, bajaron tres segundos, el tiempo de la mañana, claro que las condiciones, de pista atmosférica, eran totalmente distintas. Segundo Santiago Viall, y los dos Condolle, a 499 milésimas, tercero el de Trenquelau, que en Felipe Bernas Cónico, en la Chevy de Nacho Cordici, en la ciudad de Pergamino, a 617 milésimos, cuarto Gastón Llanza, con la Chevy del JP, a 869, quinto Faustino Cifré, el piloto de Rufino, en la provincia de Santa Fe, con foro a 872, sexto a 878, el cordobés Tomás Posner, séptimo lugar, para Manuel Borguet, el piloto entrerriano, con foro a 931, después octavo, quedó Benjamín Ochoa, el de Viedma, a un segundo exacto, de Marcos Dianda, en la noveno lugar, para Joaquín Torres, a 1,06, y décimo, Alan Cifré, que es primo de Faustino, a una diferencia, de 1,16, de Marcos Dianda, siendo décimo, Eugenio Provence, el cordobés de Isla Verde, que vive en Río Cuarto, que hablaba hace un rato, con nosotros, a 1,22, y décimo segundo, Juan Segayo, el piloto de Varadero, a 1,34, de Dianda, que tiene, cumplió 17, creo hace poco, y se quedó con lo mejor, en la segunda tanda de hoy, del TC Pista Mouras, en el Autodromo de La Plata. Clasificación de la Fórmula 1, en Brasil, para la carrera del domingo, para lo que será, lo de mañana, para lo que será el sprint, se clasifica mañana, por la mañana, en la primera tanda, en la Q1, se quedaron afuera, Zunoda, Rizardo Botas, Juan Yuzono, Connie Sargin, en la segunda clasificación, y van a alargar, entre el 10 y el 15, con Hulkenberg, también, allí va a estar alargando, Pierre Gasly, y Albon, y los que quedaron, y también Magnussen, afuera ahí, se largó la última tanda, el último grupo, la Q1, se venía la tormenta, daba vuelta, se volvía cerca, en la mitad de la última tanda, un verdadero diluvio, se puso de noche, prácticamente, en Brasil, mucho viento, cambió toda la tormenta, y Bertapen, que pasó a tres, escúchenme bien esto, en la calle de boxes, todo el mundo se apuraba en salir, porque veía la tormenta, Bertapen estaba cuarto, en la calle de boxes, en esa larga calle de boxes, que tiene paralela, la S de Sena, el autógrafo de Interlago, Bertapen pasó a tres, en la calle de boxes, salió solito, y clavó un tiempazo, para quedarse con lo mejor, segundo de Leclerc, van a compartir la primera fila, después se largó a llover, y quedó todo como estaba, también salieron rápido, y metieron tiempo, por lo tanto, van a alargar en la segunda fila, los dos autos verdes, Stroll y Alonso, la tercera fila, o sea, van a ser quinto y sexto, Lego y Hamilton y Russell, los dos Mercedes, que también salieron juntos, después, Lando Norris, con el McLaren, y Carlos Sainz, séptimo y octavo, noveno, Checo Pérez, que no sé por qué, Checo, esperó hasta el último para salir, y así quedó, noveno, y décimo lugar, para Oscar Piastri, que se fue afuera, cuando veníamos la vuelta rápida, una vez más, Marbre Stappen, gana la clasificación, de la Fórmula 1, esta vez en Interlagos, en Brasil, donde, un diluvio, y un vendaval, cayó sobre el circuito, en los últimos cinco minutos, de clasificación, final de la última tanda, del Mouras, en el autódromo, del mismo nombre, en la plata, Ignacio Fahín, el del departamento, de las colonias, se quedó con lo mejor, minuto 25, 129, Fahín, que, al tan el automovilismo, con sus estudios, en la Universidad de Santa Fe, Capital, si usted viera el edificio, si usted viera el departamento, donde vive Fahín, para estudiar, no que cuánta gente, hace un esfuerzo, para alquilar un lugarcito, para que el hijo estudie, si usted viera, donde vive Fahín, Dios mío, lo que es la plata, segundo, Jorge Barrio, 372, mil décimo, tercero, Alexander Jacos, a 737, cuarto, Alberto Jaime, a 740, quinto, Joaquín Ochoa, a 764, sexto, Jerónimo Bonetti, el marplatense, con Torino, a 897, 6 dentro del segundo, a 104, séptimo, Ricciario, octavo, Granja, noveno, 7, décimo lugar, para Baltasar, Gizamón, a 136, decimoprimero, Nacho Esquivel, ya más de un segundo y medio, decimosegundo, testa, decimotercierro, allá, decimocuarto, Veraldi, décimo quinto, lejos, Matías Cravero, a 233, el piloto de Corazo, en Córdoba, decimosexto, José Luis López, decimoseptimo, Jeremías Echigalzi, solo 17 autos, en el Mouras, hoy en La Plata, el 1, el 1 para el piloto de Santa Fe, el 1 para Ignacio Fahín. Se termina el derrapando del día de hoy, con algunas carreras que aún están sin definir, si se corren o no, por todo lo que yo veo, en buena parte del centro de la República Argentina, en la zona central, digamos, y hablo desde Mendoza hasta Entre Ríos, se termina la semana de nuestro programa, el lunes, le estaremos contando los resultados, y qué es lo que pasó, y con notas de todo lo que se corrió, y qué es lo que no se corrió, en definitiva, pero todo eso, 19.30 horas, por la FM 2000 de Armando, el próximo lunes, en una nueva emisión, de este programa que lleva por nombre, de RAPANDO. Finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM2000, la radio que siempre está.